Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Esteban Castro, director nacional de CBN Club 700 México. Quiero contarte que en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, seguimos llevando el mensaje de esperanza de Jesucristo y ayuda a donde más se necesita. Y todo eso lo hacemos gracias a ti, porque si no fuera por tu apoyo, por tus oraciones, por tus donativos, por recomendar el programa evangelístico Vive Más, difícilmente podríamos realizar esta tarea. Eras parte de la familia y como parte de la familia, nuestra oración por ti es que no te turbes por nada. Recuerda que podemos orar por ti cuando así lo quieras. Estamos a una llamada telefónica de distancia. Que Dios te bendiga.